La Carpa A La Carpa A El grito de Dale Boca, el grito de guerra Mientras Milley ya se va rumbo A su camioneta para volver Rumbo al Hotel Libertador Milley estuvo 3 minutos, votó Se fue silbado por la gente de Boca Y hasta ahora es la imagen de la mañana Absolutamente, es la imagen de la elección Y se va, en este momento Milley saluda, levanta su mano derecha Al presidente de la nación Lo silban Y se retira silbado, votó rápidamente Se ve que le han cedido El lugar Y Milley que estuvo exactamente 3 minutos Dentro de la carpa La gente grita por Boca Ha silbado a Javier Milley Y Milley se retira de la bombonera Y la gente empieza a cantar El grito de Dale Boca El grito de guerra Mientras Milley ya Mientras Milley ya